Hola amigos, bienvenidos al último tutorial del curso de Laravel versión 4. En este tutorial vamos a instalar lo que son paquetes a Laravel para agregar nuevas funciones a nuestro sistema. Bueno, aclarando un poco, en la versión anterior de Laravel, la versión 3, se utilizaban lo que eran los bundles. Los bundles eran como una especie de pack también que nos permitía agregar funcionalidad a Laravel. En la versión 4 de Laravel se deja de utilizar los bundles. Se deja de utilizarlos y en su lugar se utilizan los paquetes. Los paquetes son algo similar a los bundles, pero que son mucho más completos, que nos permiten agregar funcionalidades interesantes a nuestra aplicación. He encontrado dos páginas, uno es PackageList.com. Acá van a encontrar una gran variedad de paquetes para Laravel, para todo tipo de uso. Pueden agregarle captcha, pueden agregarle twitter, copias de seguridad y demás paquetes que vean necesario, pueden instalarlo. He encontrado otra página también que es PackageGist. Aquí hay una gran cantidad también de paquetes que pueden utilizarlo. Entonces vamos a empezar por instalar un paquete. ¿Cómo se instala? Lo primero que vamos a hacer es buscar un paquete, por ejemplo PDF. Vamos a buscar un Package que nos ayude con el tema de PDF. Voy a instalar este, el primero. Toon.john.pdf Debemos ingresar a la página del autor, en GitHub. Ahí vamos a ver las instrucciones de instalación, ya que la gran mayoría de los paquetes tienen sus instrucciones. Ok, acá nos dice todos los archivos que contiene y nos da las instrucciones para instalar. En Laravel versión 4, la instalación de paquetes se realiza mediante Composer. Así que recuerda que debes tener instalado Composer para correr y para instalar los paquetes. Acá nos dice que debemos agregar la siguiente línea en el archivo composer.json. Este es un archivo que utiliza Composer para realizar tanto la actualización como la instalación de dependencias de paquetes o de propio Laravel. Entonces este archivo está ubicado en la raíz de nuestro directorio. Tenemos acá nuestro sistema, acá tenemos composer.json. Este archivo debemos abrirlo y debemos agregar la línea que nos indica el paquete. Para esto lo voy a abrir con Sublime. Vamos a abrir, acá está. Y vamos a agregar, después de Required Laravel Framework 4.1, vamos a agregar el siguiente comando. Acá tenemos Required Tron PDF Dev Master. Lo que hace esto es agregar un nuevo paquete a Laravel. Entonces lo que vamos a hacer a continuación una vez puesto esta línea. Recuerda que siempre debe estar dentro de Required. En el caso de la instalación, acá solamente nos muestra simplemente la línea. Pero recuerda que debes colocarlo entre llaves y con coma. De esta forma vas a poder instalar correctamente. Antes de seguir la instalación, recomiendo seguir los siguientes pasos. Lo que dice acá es que debemos agregar un nuevo servicio, un proveedor de servicios, en la carpeta app.config.app.php. Debemos agregar este. Entonces solamente copiamos esto. Vamos a copiar y vamos a ir con Sublime. A config.app.config.app.php. Y vamos a agregar acá en Providers. Vamos a agregar este nuevo servicio que va a ser Convertir PDF. Entonces vamos a seguir viendo las instrucciones. Dice que debemos agregar en Aliases este nuevo alias. Entonces copiamos. El alias está más abajo. Y aquí al final agregamos el nuevo alias. Con esto ya tenemos. Lo que vamos a hacer a continuación es ejecutar Composer. Para ejecutar Composer simplemente abre tu shell de Windows. Ubícate en tu directorio de tu aplicación. Y ejecutamos Composer Update. Con esto Composer va a verificar primeramente el archivo. Si está correcto. Va a verificar todas las dependencias que necesita este paquete. Y los va a instalar o actualizar dependiendo del caso. Entonces debemos esperar a que termine la instalación. Ok, ya nos ha creado todo. Se ha actualizado, se ha optimizado los archivos. Ya está instalado nuestro paquete. ¿Dónde se instalan los paquetes? Podemos ver en nuestro directorio raíz. Vamos a ir a la carpeta Vendor. Dentro de Vendor se instalan los paquetes. Y aquí podemos ver una carpeta que dice Tout John. Esta es la carpeta PDF y aquí tiene todos los archivos que requiere este paquete para su funcionamiento. Entonces es acá donde se instalan los paquetes y las dependencias que requieren los paquetes. Entonces ya tenemos esto hecho. Vamos nuevamente a la página. Y aquí nos dice dónde va a publicar o en dónde se va a publicar en los PDFs. Entonces vamos a colocar el siguiente código. Y voy a en cmd, editar, pegar. Ejecutamos. Ok, ya está. Ya está hecha la configuración del PDF. Y en lo siguiente nos muestra cómo utilizarlo. Cómo hacer uso de PDF. Acá hay un ejemplo con rutas. Vamos a ejecutar este comando de ejemplo. A ver qué sale. Copiamos y vamos a ir a nuestro Routes. Acá en Routes vamos a colocarlo en vez de la raíz. Lo vamos a colocar ahí dentro. Guardamos y vamos a nuestra aplicación. Simplemente ingresamos. Y como pueden ver ya está funcionando y ha convertido en PDF. Ha convertido en PDF este código HTML. Este conversor de PDF puede ser muy bueno, por ejemplo, para imprimir facturas, para imprimir un catálogo, para imprimir algún recibo o alguna cuestión que desean imprimir en PDF. O incluso se pueden hacer facturas y enviarlas por PDF a través de correo electrónico. Laravel ya posee un correo electrónico interno, un paquete que es SwiftMiler. Con eso podemos también enviar. Bueno, de esta forma se instalan los paquetes. Hay que ver siempre la documentación del paquete para poder ver su funcionamiento. Tenemos acá, por ejemplo, distintas formas. Esto lo que hicimos era simplemente para mostrar un PDF en línea. Tenemos otra opción que es para mostrar un PDF o para descargar un PDF. Forzar la descarga de un PDF. A ver, vamos a ejecutarlo. Vamos a reemplazar este. Guardamos. Y vamos de nuevo acá a la raíz. Y exactamente me dice que va a descargar el PDF. También funciona. Podemos ver que hay otras funciones, otros ejemplos que posee. Como formatea, esto también nos permite agregar imágenes. Acá vemos otro ejemplo que dice que va a guardar el PDF en un archivo específico, en una carpeta. Y a la misma vez lo va a enviar en un correo electrónico. Acá tenemos el ejemplo. ¿Cómo va a enviar? Acá tenemos MailSend, el nombre del PDF que va a enviar, la función, el destino, el asunto. Está muy bueno este package para Laravel 4. Algunos packages tal vez pueden presentar problemas, ya que hay packages que requieren ciertas dependencias. Y a veces esas dependencias no son actualizadas. O hay otros paquetes que funcionan con Laravel 4. Y hay otros que funcionan con Laravel 4.1. Si el caso es que funciona con 4, entonces lo que va a hacer Composer va a hacer un downgrade. O sea, va a volver a una versión anterior de Laravel. En mi caso yo estoy con Laravel versión 4.1. Si encuentro un package que requiere Laravel 4, entonces Composer va a realizar el trabajo. Para desarrollar sus propios paquetes recuerden que pueden consultar en la documentación de Laravel oficial en donde van a encontrar los pasos que se requieren para crear sus propios paquetes. Y también lo pueden ustedes publicar en estas páginas o también en GitHub o en cualquiera de los medios para que pueda ser distribuido su paquete. Bueno amigos, con esto llegamos al final del curso. Agradecerles por sus comentarios, sus suscripciones. Va a haber más todavía. Vamos a hacer más cursos más adelante. Vamos a tratar de hacer cursos prácticos como lo hicimos ahora. Cursos que vemos ya el funcionamiento de la programación. Así que no se pierdan, suscríbanse. Más adelante vamos a preparar más cursos. Y bueno, este proyecto de ExpressBuzz Package va a continuar todavía. Todavía no se cierra este proyecto. Recuerden suscribirse a la página. Ahí voy a estar subiendo constantemente las nuevas mejoras que haga este proyecto. Los avances que haga. Va a ir y va a ser gratuito. Ustedes van a poder descargarlo, van a poder ver el código, ver, aprender y puedan utilizarlo también en sus propios sistemas. Bueno amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima.